Bienvenidos, muy buena noche de Liga de Ascenso, la que esperamos tener desde Oaxaca. Los equipos están saltando a la cancha con ese hormigueo seguramente en el estómago, en el abdomen. Jugadas por las que mueres, adelante Raúl Pérez. Muchas gracias Hugo Salcedo, aquí está la liguilla, la liguilla de ascenso. Allá mete el centro, el remate queda ahí a la deriva y casi caído, logra conectar el guardameta. Sebastián Fassi está respondiendo en el momento en que parecía que ya no podía hacer el remate. Se revuelve, no se van a andar con cuentos, acá viene Esparza con este saque impresionante. El remate y Fassi, ahí a primer poste, está mandando a tiro de esquina. Volvió a llegar el equipo de Alebrijes, otra vez Alfonso Sánchez. Listo, silba el árbitro, viene el tiro y ahí está Robles rechazando. Aparece el contrarremate, Nur se cae, piden falta los de Zacatecas. No hay nada, dice el anteaños que va a lanzar el balón hasta allá. A ver si lo ganan. Ha sido en California este hombre. Sí, y allá viene, que saque tiene el remate y el árbitro otra vez marca amontonamiento. Una vez más, ahí le termina haciendo el señalamiento. En el equipo de Alebrijes, pero tampoco hay manera. Aunque sigue peleando Rosel, ya la ganó. El árbitro marca penalti. El árbitro marca penalti. Sebastián Fassi le pone una regañada a su defensa, porque la tenía ganada. Era justamente Sergio Fink. Viene Luciano Nequecaor con el tiro. Gol. Gol. De Alebrijes de Oaxaca. El argentino lo metió. Y de esta manera, el cuadro oaxaqueño se pone al frente en el marcador. Uno por cero, cobrando de buena manera, a toda velocidad. Aquí está el contragolpe, puede ser en esta oportunidad. El toque para el disparo, salió sin fuerza. El disparo de mercado sale fácil a los dominios del Gori Luis Isaac Robles. Y el contraataque de Mineros. Y aquí el silbatazo de Mario Humberto Vargas. El equipo de Alebrijes de Oaxaca está derrotando uno por cero a Mineros de Zacatecas. ¡Gracias!